El Palacio Nacional y el Museo de Benito Pablo Juárez Casas. El señor presidente de Benito Juárez vivió en esta casa durante dos años, dos meses y nueve días de mandato presidencial, luego de haber sido perseguido por el ejército francés que atacaba a la ciudadanía. Amigos míos, para escuchar esta historia voy a dejarlos con el gran Benito Pablo Juárez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor gobernador. Señor presidente, mire, lo voy a dejar ante la concurrencia que ha venido literalmente caminando a conocer. Señor presidente, aquí hay que estar en la noche de la noche. Claro que sí. Con su palacio. Como lo dijo el señor gobernador, mi nombre es rey Pablo Juárez Casas. Como algunos de ustedes sabrán, es un 21 de marzo, pero de 1806, muy lejos de aquí, de San Pablo, en el Estado de Oaxaca. Desgraciadamente, desde muy niño que de vuelta, tuve que trabajar cuidando el campo. Algunas ovejas diciendo pastor. Pero yo no quería eso. Yo quería estudiar. Yo quería crecer. Por eso, apenas subí a la oportunidad, no fui para la capital, para poder entrar a la escuela. Pero pues sí, ya que por lo que vivía, no sabía leer y escribir, ni menos, ni menos sabía hablar español. A pesar de todo eso, pude entrar a la escuela, pero a los niños como yo, a los simples, no nos permitían estudiar. El maestro ni siquiera nos prestaba atención y teníamos que sentarnos hasta el final del salón de clases. Yo, por supuesto, no iba a tolerar esto y me decidí alejar a aquella escuela. ¿Sí? Con la ayuda de la gente que me decidió, poco a poco, con gran esfuerzo, pude aprender a leer, escribir y de nuevo entrar a la escuela. Pero ahora, ahora era la universidad. Y graduarme de ella, como abogado. Imaginen aquel niño, aquel niño, ahora se graduaba de la universidad. Y ahora no solo hablaba bien el español, sino también el inglés, el francés, el latín. Y desde luego, el zapoteco, el idioma de la escuela. Ahí comencé con mi carrera política, ayudando a la gente que, como yo, no sabía leer, escribir y les quitaban sus tierras con los papeles que ellos no conocían. Por eso me gané su apoyo y su confianza. Y así, la gente de Oaxaca, me llegó a nombrar diputado local. Con el paso del tiempo, de nuevo con el lío de la gente, que es el diputado federal, incluso, el mismísimo gobernador. Aquel niño que no sabía leer, escribir, ahora era gobernador del estado de Oaxaca. Por eso, el presidente de la república se picó y me nombró ministro de justicia. Desde ahí, fue cuando comencé con las leyes de reforma. Unas leyes cambiaría para siempre en su cariño. Ya como presidente, como ustedes sabrán, llegué a ser el presidente de la república. El primero y el único, con raíces completamente indígenas, que había llegado a ser el presidente de la izquierda. Esas leyes los habían traído demasiadas viejas, pero sobre todo, sobre todo, demasiadas de otras. Por eso dejamos de pagarle a países como Inglaterra, Francia, España. Yo pude convencer a algunos de que guardaran un momento, pero no a Francia. Francia quería su dinero de vuelta y estaba dispuesto a pagar. Y lo hicieron. Entraron por Veracruz y le declararon la guerra a todo el país. Yo no pude quedarme en la capital, ni tuve que escapar, hasta llegar a esta gran ciudad. Aquí, donde están ustedes, estuve más de dos años gobernando el país dentro de estas cuatro paredes. En una carreta como aquella, tuve a bien de llegar a esta ciudad. Tardamos más de ocho meses en cruzar. Imagínense, desde la ciudad de México hasta Chihuahua. Aún se conservan algunos muebles y muchos algunos cartas, firmadas por mi pug y meca, que se mintieron desde aquí. Pero los franceses se acercaban, poco a poco. Yo tuve que escapar hasta llegar a Villa Paso del Norte. Bueno, ahora le llaman a su gran cual. Pero en aquel entonces, Paso del Norte, la última frontera antes de los Estados Unidos, yo no voy a decidir si quedarme aquí o ir al vecino país. Aunque sabía que si se marchaba, la guerra prácticamente estaba terminada. Por eso, decidimos continuar la guerra. Con ayuda del pueblo, del ejército, mandado por el general Zaragoza, poco a poco pudimos vencer a los franceses y a Maximiliano, a Carlot, a los emperadores, a Francia y a Diablo, para gobernarlos. Y ahí, durante más de catorce años, ser el presidente de la República, allá por 1872, de una esquina de fecha, fallecido, rodeando de mis hijos, y aún, aún siendo el presidente de la República. Ahora ustedes saben cómo llegué a esta gran casa. ¿Saben cuánto tiempo estuve aquí? Incluso, estando desde el mismo presidente Juárez. Estuvo hace muchísimos años. Pero ahora, ahora les quiero dejar la frase que espero que todos conocerán. Recumió durante tantos años, que siempre fue el emperador de mi vida. Pero, no para que lo repitan, para que se lo aprendan, sino para que lo apliquen. porque prescindimos con las generaciones, respecto al derecho género. Esa pasa. Muchísimas gracias, y gracias por acompañarme.